Ya tenemos disponible la nueva agenda semanal y en este video vamos a estar viendo todos los eventos y acontecimientos que vamos a tener disponible para el transcurrir de esta semana Primero que todo y antes de empezar con lo que sería este video, ya saben nuevamente chicos, apoyar el video con su épico like Suscribiéndose nuevamente, activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire Ahora chicos, pasando con lo que sería la información, como primera novedad vamos a estar viendo obviamente lo que sería esta agenda semanal Que de hecho nos traen 1, 2, 3, 4, bueno si serían 3 días con evento, porque el sábado lo repetimos obviamente con lo que sería esta parte de acá de este otro sábado Aunque creo que acá se equivocaron, pero igualmente vamos a estar hablando obviamente de lo que serían los eventos que de hecho iniciamos obviamente con lo que sería el día miércoles Y antes obviamente hablar de lo que serían los eventos también, recalcar algo chicos que ya nos especifican celebración de Pascua Que sería el evento que vamos a tener disponible muy próximamente, que ya tengo disponible por ahí algunas cositas Así que próximamente de pronto estaremos viendo algunas recompensas gratis con lo que sería esta temática Ahora chicos, empezando obviamente con lo que serían los eventos de este calendario de eventos Nos especifican que para el día miércoles vamos a tener una ruleta mágica Para tener la posibilidad de estar obteniendo un emote y al igual de esto lo que sería esta skin de Thompson Y actualmente ustedes por ahí van a estar viendo obviamente lo que sería el banner oficial para este evento Donde nos especifican que obviamente es una ruleta mágica Pero el nombre nos dice en Caminata de Furia Obviamente nos especifican las dos recompensas Y nos dicen que el evento va a estar disponible del 20 al 26 de marzo Para que más o menos ustedes lo vean por ahí Un evento que obviamente creo que van a ustedes poder obtener algunas recompensas por ahí Junto con esto chicos, pasarles a especificar obviamente lo que serían las recompensas Directamente desde el juego que por acá tenemos el emote Caminata de Furia Un emote obviamente que podemos estar haciendo en movimiento Para que más o menos ustedes lo vean por ahí Bastante facherito Junto con esto chicos tenemos disponible la P90 Orden del Conejito Es una skin, a ver que el diseño está bastante facherito Lástima los atributos Porque según los atributos para nuestro servidor de esta skin de armas Sería velocidad de movimiento le aumenta a uno La precisión le aumenta a uno Y la velocidad de recarga le baja a uno obviamente para lo que sería esta skin ¿Qué opinan ustedes referentes sobre esta? A ver pues se ve bastante buena ¿Por qué no? Me gusta lo que sería la temática Bueno esto chicos, sigo viendo para acá lo que sería el calendario de eventos Para este mismo día miércoles vamos a tener un evento de recarga Token Evo Que actualmente pues obviamente sería para conseguir las cajitas De esta skin de arma de la M1014 Que actualmente tenemos disponible en nuestro servidor En una ruleta mágica Obviamente por ahí les paso a especificar lo que sería el banner oficial para este evento Donde nos especifican que del 20 al 26 de marzo vamos a tener recarga y gana Para estar obteniendo obviamente esto No sabemos cuántas cajitas nos van a estar dando Pero tomando en cuenta obviamente lo que sería el evento de recarga Que tenemos de unas cajitas actualmente en nuestro servidor En total nos están dando 17 Posiblemente nos estén dando una buena cantidad de esta Aunque por si siempre nos dan un acumulado de 5 cajitas Independientemente obviamente de lo que nosotros recarguemos Pero igualmente se los paso a notificar chicos Y por acá también tengo disponible lo que sería la cajita Que sería esta de acá Que nos da la posibilidad a nosotros de estar obteniendo desde 3 tokens Hasta lo que serían 10 tokens completamente al azar Para que más o menos ustedes lo vean por ahí Junto con esto chicos y volviendo por acá en lo que sería la agenda semanal Para el día viernes vamos a tener una ruleta mágica Donde nos especifican una animación de entrada Que es con esta temática del Koi Y al igual de esto tenemos por acá lo que sería esta mochilita Y ustedes más o menos por ahí van a estar viendo Lo que sería el banner oficial para este evento Donde nos especifican descenso Koi Y obviamente nos muestran las mismas dos recompensas Como se los dije en el anterior video que les subí de filtraciones Esto va a ser una ruleta mágica Igualmente por acá me encarga de conseguirle la recompensa Que primero que todo tenemos la animación de entrada Que es bastante buena Me gusta lo que sería la temática Voy a ponérselas por acá en pantalla completa Para que más o menos ustedes la vean por ahí Está bastante facherita Me gusta lo que sería la temática Obviamente al igual de esto también tenemos disponible Lo que sería esta mochila gatito de la suerte Es una mochila también bastante facherita Por acá pueden ustedes estar viendo sus diferentes niveles Que si se estaría viendo equipada en el personaje Ojo que está bastante bueno y me gusta lo que sería la temática ¿Qué opinan ustedes referentes sobre esto? Volviendo por acá en lo que sería la agenda semanal chicos Para el día sábado nos especifican un evento de recarga sartén Donde nos dan la posibilidad de estar obteniendo este sartén Con la temática como el conejo texturero Actualmente por ahí les paso a especificar también Lo que sería el banner oficial para este evento Donde nos dicen que el 23 al 29 de marzo Vamos a tener disponible el recarga y gana Para estar obteniendo la skin de sartén Y al igual de esto lo que sería el voucher de la look royal Que obviamente también me encarga de conseguirles esta recompensa Y por acá tenemos disponible lo que sería el ticket de la look royal Y al igual de esto tenemos disponible por acá lo que sería el sartén Es un sartén bastante facherito En lo personal me gusta la temática Tiene por acá un diseño como el conejo Tipo en una pose bastante épica Y por acá lo tenemos ya como furioso Para que más o menos ustedes lo vean por ahí Está bastante facherito Coméntenmelo ustedes acá abajo ¿Qué opinan referentes sobre esto? Posiblemente unos 500 diamantes Para nosotros estarlo obteniendo Junto con esto chicos también el mismo día sábado Vamos a tener disponible una ruleta de tokens Donde nos especifican este aspecto de por acá Y tenemos lo que sería una pared glue Actualmente yo también he encontrado lo que sería el banner oficial Para este evento Y de hecho ustedes por ahí lo van a estar viendo Donde nos especifican conjunto conejo sombrío Les recuerdo obviamente que va a ser una ruleta de tokens Y nos traen cuatro recompensas principales Entre estas tenemos un aspecto de conejo Que ya salió anteriormente Tenemos el nuevo aspecto de conejo de este 2024 Tenemos una skin de pareglue Y al igual de esto lo que sería una camioneta monster Que también me encarga obviamente de conseguirles estas recompensas Directamente desde el juego Por acá tenemos disponible el conejo sombrío Que sería la skin obviamente principal del evento Un aspecto muy facherito que a mí me gusta bastante Miren el efecto que tiene por acá Algo que me llamó más la atención de lo que sería la skin Es que la podemos estar equipando en ambos géneros Por acá también podemos estar viendo obviamente lo que serían las diferentes partes La camiseta para estar haciendo algunas combinaciones Estaría bastante facherita Esta sería la versión masculina Junto con esto A ver vamos a equiparnos por acá un personaje femenino rápidamente Vamos a ponernos cualquiera Para que más o menos ustedes también vean obviamente lo que sería este en la versión femenina Que por acá la tenemos disponible Es prácticamente lo mismo pero ya obviamente diseñado para la mujer Por acá pueden estar viendo ustedes sus diferentes partes En cualquiera de los dos géneros Obviamente lo podemos estar equipando Tanto en el femenino que sería este de por acá Como lo sería en el masculino Que también por acá lo podemos estar viendo Que está bastante facherito Junto con esto chicos tenemos disponible por acá el paquete liebra futurista Este aspecto también va a estar llegando en esta ruleta de tokens Por acá podemos estar viendo las diferentes partes de esta skin Que a mí en lo personal me gusta bastante lo que sería esta temática No sé si anteriormente nos habían dado o habían sacado esta Creo que sí Pero por acá la podemos estar viendo Tenemos también disponible lo que sería la pared glue Que también es como con temática de conejos De hecho se llama dulce conejo Para que más o menos ustedes la vean por ahí Está bastante bien esta Y al igual de eso nos especifican esta camioneta Epping O Punk Para que más o menos ustedes la vean por ahí Que es la camioneta esta de cuatro puestos Que también está bastante facherita Me gusta lo que sería la temática Y estos serían obviamente los eventos y acontecimientos Que vamos a tener disponible para el transcurrir de esta semana Comentenme ustedes acá abajo cuál de estos eventos les gustó más Y les gustaría que les estuviera atrayendo con más detalles obviamente Por último chicos les recuerdo que este conejo jefe lebrato O el conejo testurero como nosotros lo conocemos También va a estar llegando muy próximamente en el juego Posiblemente para la próxima semana Nos estén notificando lo que sería esta temática de este conejito De todas maneras chicos esta sería más o menos la información del video Ya saben obviamente chicos Apoyan el video con su épico like Suscribiéndose nuevamente Activando la campanita muy importante Para que no se pierdan de todas las novedades Que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire ¡Suscríbete al canal!